Icono Latino, todo un mundo de información para la comunidad emigrante www.iconolatino.com Esta tarde Icono Latino se ha desplazado a la Federación Aragonesa de Fútbol para conocer un equipo muy peculiar, el Picasso Football Club Un poco de su historia y quienes componen este equipo, hasta pronto El Picasso tiene su peculiaridad y se basa en que la mitad de sus integrantes son suramericanos, son latinos Un ejemplo muy claro de ello es Mariano y Colón que son el primero y el segundo entrenador entonces nos van a contar un poquito de donde surge la idea y por qué razón el equipo está conformado de esta manera Bueno, razón no hay ninguna, se dio así Empezamos el año pasado con el Picasso El Picasso tenía varios integrantes que son suramericanos y se fueron incorporando otros razón no hay ninguna, lo único que aquí se empezó a armar un buen grupo se buscó un buen grupo de personas y eso es lo que se ha formado es lo que tiene especial este equipo, que se ha formado de la espontaneidad Ha salido así y muy bien, porque el año pasado hemos conseguido pasar de la segunda región a la primera saliendo campeones del grupo y este año cumpliendo una muy buena labor en la primera región que fue algo muy importante La otra pieza fundamental de este equipo, su segundo entrenador se llama Colón y pues la pregunta obligada ¿Qué tal la relación de los jugadores en el vestuario y fuera de ella? No, sí, la relación con los jugadores es muy importante y muy buena ya que los chicos a medida que ha pasado el tiempo se han ido relacionando muy bien durante toda la temporada en vestuario y nada, pues hemos hecho una gran familia que es lo que queríamos el objetivo es mantener la categoría y luego hemos pegado una alza muy buena que el equipo ha rendido bajo los objetivos que nos marcamos nosotros Bueno, el equipo lo integramos en total 25 personas estamos nosotros dos y luego 23 jugadores, 23 jugadores latinos somos un total de 10 en el equipo, o sea, casi un 50% como has dicho tú y bueno, lo tengo, si quieres te lo puedo comentar que qué nacionalidades son, ¿no? Tenemos dos ecuatorianos, un peruano, Juan un paraguayo, Miguel, que le mandamos un saludo que lo han tenido que operar este año y bueno, que se recupere pronto cuatro argentinos, incluido yo 15 españoles que la verdad nos hemos integrado muy bien, muy bien o sea, de eso no podemos, no tenemos que estar todos orgullosos Otro tema importante dentro de este equipo es la preparación que tienen los entrenadores entonces, a preguntarle un poquito a uno de ellos cómo se han preparado para... No, la preparación ha sido muy consciente, muy a conciencia al principio de temporada contamos con una prueba de 44 jugadores luego con el lapso del tiempo empezamos a seleccionar los jugadores que necesitamos para la temporada y de entre ellos, pues, elegimos los mejores que se supone que siempre escoges a los mejores para apuntar el torneo y luego de ahí, pues, ya el trabajo físico a mi cargo y táctico, técnico a cargo aquí del míster y nada, pues, el trabajo se ve que ha dado su fruto porque el equipo ha ido trabajando muy bien durante toda la temporada Tengo entendido que ustedes dos están haciendo un curso de entrenadores ¿Es cierto? Sí, este año empezamos, estamos haciendo el primer nivel lo hacemos los dos juntos en la Almuña vamos todos los sábados por la mañana juntos pero, por cierto, bueno, ya lo hemos Nos encontramos con uno de los integrantes del equipo él es español su nombre es Pedro y queríamos preguntarle un poco sobre cómo ve la integración de latinos dentro de este equipo y su relación con ellos mismos Yo creo que en todo lo que se refiere a deportes colectivos de conjunto, pues, mientras haya, exista respeto entre los integrantes pues, da igual el color, la raza, la forma de pensar lo importante es el respeto y en este equipo, pues, si esta convivencia es posible pues, gracias a que todos ponemos de nuestra parte los unos respetamos a los otros y los otros respetan a los españoles Un buen ejemplo, entre españoles y latinos el que podemos ver en los campos de la Federación para Icono Latino Sebastián Ruiz y Marcelo Anil Dorrego acá, Mache ¿Dónde eres? Argentina y Pedrito Yo, de Zaragoza Pues, dos culturas, dos regiones en un campo de fútbol amigos dentro y fuera del estadio o del campo, lo que sea Hasta luego Icono Latino Todo un mundo de información para la comunidad emigrante www.iconolatino.com